Este vídeo muestra una conversación entre Carla Pedrosa y Pablo González, el gerente de un hotel. Carla acude a la entrevista para un puesto de trabajo a media jornada en la recepción del hotel. Pablo, el gerente, le hace preguntas sobre su experiencia, estudios y habilidades. Carla le resume brevemente su trayectoria profesional. Por su parte, el gerente le explica las tareas que debería desempeñar en su puesto de trabajo, las condiciones de su contrato y jornada laboral. Carla acepta el trabajo y acuerdan que comenzará a la semana siguiente. Buenos días, ¿cómo puedo ayudarle? Sí, mi nombre es Pablo González. ¿Cómo está Carla? Me gustaría hacerle unas preguntas, por favor, siéntese. ¿Ha tenido algún problema para encontrar el hotel? Ah, entonces conoce un poco nuestro hotel. Ha traído todos los documentos que le pedimos, su currículum y DNI. Gracias. Así que le gustaría un trabajo a media jornada en la recepción del hotel. Ya veo que se graduó en gerencia hostelera. ¿Puede hablarme un poco de usted? Gracias. Gracias. Bueno, ya veo que tiene experiencia. ¿Cuál es su mayor cualidad? ¿Dónde aprendió alemán? Ah, sí, lo veo en su carta de recomendación. Dígame también, ¿qué conocimientos tiene de informática? Estupendo. Le voy a contar un poco las tareas que desempeñaría en este hotel. Recibir a nuestros clientes, gestión de la documentación, entrega de llaves, gestión de reservas y cancelaciones por teléfono y online. También debe informar a los clientes sobre la ciudad y direcciones necesarias, o incluso horarios de autobuses y trenes. De acuerdo. ¿Tiene usted alguna pregunta? El horario de media jornada es de 20 horas semanales, de 8 y media a 12 y media. ¿Le parece bien? Tiene tres semanas de vacaciones al año y su salario sería 700 euros al mes. El primer mes será de prueba y su superior le explicará todas sus tareas la primera semana. Una última pregunta, Carla. ¿Podría usted trabajar en temporada alta e incluso, excepcionalmente, los fines de semana? ¿Puede empezar el lunes que viene? Bueno, pues bienvenida a nuestro hotel. La veo el lunes que viene a las 8 y media en la recepción. Adiós, Carla. Adiós, Carla. Adiós, Carla. Adiós, Carla. Adiós, Carla. Adiós, Carla.